Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del Voluntariado de Guerreros de Corazón. En esta ocasión les voy a narrar un cuento, el cual se titula El Árbol Triste. Había una vez, en un lejano lugar, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín. Excepto, por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves. Y al ver la desesperación del árbol, exclamó. No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol, desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior. Diciéndole, tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello por lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. La moraleja de este cuento es que cuando el árbol aceptó la verdad, encontró su potencial. Y creció tan grande y seguro de sí mismo que todas las criaturas del bosque se quedaron admiradas. Fin. Fin.